¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de los deportistas que con los reconocimientos logrados nos han unido en un solo grito de júbilo. ¿Por qué las competencias deportivas son tan importantes para los colombianos? Yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Para entenderlo mejor, devolvámonos a la segunda década del siglo XIX. En aquel tiempo, se dictaron los primeros decretos que incluían la educación física en los planes de estudio para los varones. El objetivo era formar jóvenes saludables y preparados para defender a la patria como militares. Estos decretos pudieron estar basados en los escritos de Francisco Antonio de Ulloa, estudioso del tema en la época. En 1827 se hace la primera legislación sobre el tema de la educación física en Colombia. Y esa la hace Francisco de Pablo Santander. Y después también hace un decreto Simón Bolívar. Antes de que llegaran los españoles, los indígenas tenían en la caza, en la pesca, la forma de desarrollo que creían posible, digamos, dentro de su población. O sea, sí tenían una conciencia del cuerpo muy fuerte. Entonces, la idea que tenía Ulloa era introducir a la población en la educación física. Y eso posibilita pensarse que tenemos que crear nuevos cuerpos para las condiciones contemporáneas de una posible reconquista española, por ejemplo. O de una invasión inglesa o, digamos, los intereses geopolíticos que se podían dar en ese momento. Un siglo después, Jorge Eliezer Gaitán, al ser alcalde de Bogotá, inició la construcción del Estadio Nemesio Camacho en 1934. Luego, en 1938, el Campín, como le decimos actualmente, fue inaugurado para celebrar los 400 años de Bogotá. Allí se organizaron los primeros Juegos Bolivarianos. Es importante tener en cuenta el nacimiento de los Juegos Bolivarianos por la intención que tendría un personaje que sirvió de referencia y hizo mucho por el desarrollo del deporte nacional, como es Alberto Nariño Cheyne. Lo que hizo Alberto Nariño Cheyne fue ir a Berlín en los Juegos Olímpicos de 1936 y proponerle al Comité Olímpico Internacional que Colombia realizara los primeros Juegos Bolivarianos con la intención de desarrollar el deporte en la región. ¿Por qué? Porque era la región que no se había desarrollado lo suficiente, digamos, en temas deportivos. Entonces, era una oportunidad para desarrollar los deportes en nuestro país. En esa misma competencia, Cecilia Navarrete, la morocha, ganó tres preseas doradas para Colombia. Ella se situaría como una de las primeras mujeres colombianas que se destacó en el deporte internacional. La morocha abrió el camino para que después muchas otras mujeres se destacaran a nivel internacional en distintas disciplinas. Desde Ingrid Berg hasta Linda Caicedo, pasando por muchas otras más. Trece años después, se celebró un evento deportivo que cambiaría para siempre la manera de vivir el deporte en el país y que sería el impulso para una nueva generación de deportistas ganadores. En 1951, se celebraría la Primera Vuelta a Colombia. A nivel competitivo, aproximadamente desde 1940 se popularizó más el uso de la bicicleta y en 1951, cuando se disputa la Primera Vuelta a Colombia por una iniciativa de periodistas de los diarios El Tiempo y El Espectador, pues es la fecha en la que consideramos que arranca competitivamente el ciclismo colombiano. A nivel de infraestructura para el país, el ciclismo tuvo una influencia grandísima porque todos los municipios que iban a hacer sede de la salida o de la llegada de la Vuelta a Colombia se preocupaban por mejorar sus vías, incluso muchas veces por pavimentarlas, porque ni siquiera pavimentadas estaban. Entonces, los municipios, los departamentos, las grandes ciudades tuvieron que hacer esa inversión y mejorar su infraestructura vial. Pero el ciclismo no sería lo que es sin los narradores. Ellos eran y siguen siendo los responsables de agregar la emoción a una competencia que la mayoría de seguidores no podían ver. Y para eso usaban el poder de su interpretación. En los años 60 no había internet, no había satélites, era a través de hilos telefónicos. Entonces, por ejemplo, cuenta el campeón Carlos Arturo Ruedace que en las competencias de ciclismo él tenía que subirse a un poste, instalar el teléfono y desde allí hacía la transmisión. Lo poquito que podía haber, de resto, era pura imaginación. Eso sí, llegaban a la meta y nos contaban a los colombianos lo que pasaba, quién ganaba la carrera, quién ganaba tal competencia. Ante falta de recursos técnicos, sobraba la imaginación de nuestros locutores. A la gente le gustan mucho los cuentos, entre otras cosas, porque dicen que la historia como la vida de los santos y la plaza es para contarla. En el deporte es lo mismo, hay que contar y contar, inventar. También digamos que fue una época muy romántica para el periodismo, que también transitaba por las mismas vías, por las mismas trochas y con las mismas dificultades que lo hicieron también muchos de los ciclistas. Y mientras el ciclismo crecía en los campos, el clima del Frente Nacional y la lucha contra el comunismo viraron la atención hacia el Mundial de Chile, donde la selección de fútbol de Colombia hizo historia, logrando un épico empate contra una superpotencia como lo era la Unión Soviética. Existía una rivalidad, digamos, entre las dos superpotencias resultantes de la Segunda Guerra Mundial y por eso resultó tan importante este empate inesperado, sobre todo cuando se tenía en cuenta que el primer tiempo terminó 3-1, con marcador a favor de los soviéticos. Cuando Colombia empató 4-4, el presidente de la época, Guillermo León Valencia, dijo que la democracia le había ganado al totalitarismo, que nos da a entender la dimensión bipolar en la que el país vivía en ese momento. Era un buen equipo y creo que por ser un equipo de varias regiones, generó también como una especie de sentido de pertenencia en varias latitudes de la patria. Me parece que fue un Mundial extraordinario, no solamente por ser el primero, sino porque nos sirvió para mostrar que Colombia podía ser competitiva, pero que al mismo tiempo podía generar un diálogo de convergencia. La camiseta de la Unión Soviética decía CCCP y aquí nuestro humor, nuestro folclorismo lo convirtió en con Colombia casi perdemos y efectivamente se presentó ese resultado épico que al final no significó nada, ninguna clasificación ni nada parecido, pero sí se generó una ilusión bien importante con todo lo que significa esto que se vivió por televisión, pero sobre todo a través de los ojos de la radio. El gol olímpico de Marcos Kohl a la araña negra sin duda alguna marcó el primer gran logro del fútbol colombiano. Terminó siendo un gol no tan espectacular, pero sí un gol profundamente significativo porque ha sido hasta el momento el único gol olímpico en los campeonatos del mundo. Este hecho fue motivo para que los colombianos nos uniéramos tras un solo símbolo. Seis años después, en 1968, se creó Kohl Deportes con la idea de fortalecer la educación física en el país. Recordemos que inicialmente el deporte de nuestro país era allá, acá, allá, acá, hasta que era la organización de Col Deportes Nacional. Y Col Deportes pues asumió la responsabilidad de que nuestras actividades físicas fueran más coordinadas, más concatenadas. Las funciones de Col Deportes a partir de los Juegos Panamericanos fueron la organización de los Juegos Atléticos Nacionales, la coordinación de nuestros deportistas que iban a representarnos en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos y los Juegos Olímpicos. De tal manera que lo que hoy es el Ministerio de Deportes y antes fue Col Deportes, se constituyó en una entidad muy importante para guiar a los deportistas, entrenadores y dirigentes de Colombia. Entre tanto, las competencias ciclísticas tuvieron cada vez más acogida y en 1970 el país vibró escuchando en el récord mundial de la hora la victoria de Cochise Rodríguez. Y vamos a tener a Cochise Rodríguez, ojalá, con el máximo galardón de la hora. Falta la hora. Ocho segundos. Ocho segundos, fanáticos para la hora. Falta en cinco. Falta en cuatro. Tres, dos, uno. Y sesenta para la hora exacta. Cochise ya era un deportista consagrado, ya era un ídolo nacional, porque durante los años sesenta fue el mejor deportista que tuvo Colombia. Había ganado la Vuelta a Colombia, era un referente del ciclismo de ruta y también lo hizo de pista. En el 70 logró el récord aficionado de la hora y en 1971 logró el título de la persecución, de los cuatro milímetros persecución individual en Valencia, Italia. Fue al lado del título de Pambelé en el peso Walter, el primer título mundial de Colombia. Entonces, entre ellos dos, le enseñaron al país a ganar, que era una sensación que la gente no conocía, sobre todo en el deporte. No éramos un país de ganadores y gracias a ellos dos comenzamos a ser un país de campeones. Un año después del récord mundial de Cochise y apenas dos semanas antes de su consagración en Italia, tuvieron lugar los Juegos Panamericanos de Cali en Colombia. Y en Colombia uno de los eventos más importantes que ha habido y que ha marcado historia y que sigue hablando de ellos, fueron los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. De los Juegos donde Colombia ganó en varias oportunidades medallas y donde los Juegos significaron el desarrollo de la ciudad de Cali como tal. Fue Cali considerada como la ciudad deportiva de Colombia y de su momento también de a nivel internacional. Los Juegos Panamericanos no solamente convirtieron a Cali en la capital deportiva de Colombia, sino a los deportistas vallecaucanos en los más competitivos. En los últimos Juegos Nacionales, con el plan Valle Oro Puro, le pegó una barrida a Antioquia y a Bogotá sin precedentes. Y esta es una herencia de aquellos Juegos Panamericanos de hace 53 años. Tal vez si no se hubieran presentado los Juegos Panamericanos no habría ese punto de referencia para haber cultivado a Cali como la capital deportiva de Colombia y a los deportistas vallecaucanos como los más competitivos del país. Y justamente un año después de celebrar los Juegos Panamericanos, el boxeo, que había sido uno de los deportes más narrados en la radio, veía cómo se coronaba un grande de este deporte, Kit Pambele. El triunfo de Kit Pambele fue muy importante porque no habíamos sido campeones del mundo en boxeo, en Walter Jr. Entonces es un triunfo muy importante, además porque se dejan de tener victorias morales y se tienen victorias reales. Y es una consolidación de una victoria real. En un momento en que el boxeo está dando los mejores representantes de su deporte, como estamos pensando en Mohamed Ali, en Frazier, en Foreman, en Ken Norton. Entonces es un momento en que el deporte que es visto de forma global, además del fútbol, es el boxeo. Entonces eso posibilita que el triunfo de Kit Pambele sea una referencia muy importante para la construcción de una entidad nacional. Cuentan los especialistas de la época, algunos quedan vivos todavía, que se cubrió como un suceso como lo que fue mundial, porque les repito, el boxeo era un deporte muy importante para la época y la representación internacional para Colombia pues era muy escasa. Entonces era un país volcado a Kit Pambele. Pero lo que Antonio Cervantes Kit Pambele le aportó al deporte colombiano básicamente es la internacionalización y el hecho de haber mostrado el nombre del país a nivel internacional a través del deporte. En los años 70, deportistas como Kit Pambele nos enorgullecían. Sin embargo, en los años 80, el país padecía tragedias naturales como el terremoto de Popayán y la avalancha de Armero. Y además vivía barbaridades de la guerra, desde la toma del Palacio de Justicia hasta la aparición del narcoterrorismo. En esos momentos, el deporte se convirtió en un verdadero bálsamo. Entonces, a finales de la década, Lucho Herrera nos hizo recuperar la esperanza como colombianos. ¡Como en un vuelo de aves migratorias! ¡Va a cerrar! ¡Atención! ¡Herrera es una bandera desbordada! ¡Cruz Herrera campeón! ¡Campeón de la vuelta! ¡Qué grande! Para esta época, ya no era solo la radio. La televisión transmitía en vivo y en directo las competencias a todo color. Y los periodistas ahora tenían la imagen, además de su voz, para conectar a los colombianos con la emoción de las competencias. Si bien los ciclistas de la década de los 80 le dieron esperanza a los colombianos en el mundo, en los 90 el testigo deportivo pasó al fútbol con la selección liderada por el pibe Valderrama. En el Mundial de Italia 90 ocurrió el memorable partido de Colombia contra Alemania que luego sería campeón del mundo. Allí, Freddy Rincón hizo el gol más épico de la selección en Mundiales para el empate contra Alemania, que además nos dio el paso a octavos de final. Yo creo que la selección Colombia se volvió famosa en el mundo entero por su presentación. A mí me parece que era muy atractivo ver la melena del pibe, la melena de Guita, eran unos verdaderos rockstar de la época. Pero a eso le sumaban una gran habilidad y un extraordinario desempeño en el terreno de juego. Se unieron una serie de factores que, amalgamados, hicieron de Colombia una selección particular, única, que llenaba los estadios de cualquier parte del mundo. Y no podemos pasar por alto los cinco goles de la selección Colombia en el estadio de River Plate. Y empieza ese encuentro que parecía mentira con dos goles del tino, Rincón, el tren para cerrar. Ah, no, no, es que parecía mentira cómo fue cambiando ese estadio. Cómo de la alegría y la euforia terminaron aplaudiendo a la selección Colombia, a los argentinos, que ahí se dieron cita. Un 5 a 0 inolvidable que nos manda derecho a un mundial que no nos dejó muy felices porque las cosas no nos salieron bien en Estados Unidos. Pero que permanecerá siempre en la memoria de nosotros, los colombianos, que ratificamos cómo esa selección era de grande y de importante. Creernos ganadores antes de tiempo nos dejó una de las mayores derrotas para la selección Colombia. Eso sí, aprendimos que la formación era necesaria si queríamos volver a estar entre los mejores del mundo. Nosotros más que triunfalistas somos agrandados. No sé por qué razón pensamos que somos los mejores del mundo y sucede muy frecuentemente. Nos quejamos de los argentinos que porque ellos son agrandados. Ellos son campeones del mundo tres veces. Nosotros somos campeones de América una vez y no vino Argentina. Y no sabemos reconocer nuestro tamaño. Entonces en ese escenario las pequeñas victorias las agrandamos y las derrotas que son normales en la vida las agrandamos todavía más. A pesar de las derrotas, el fútbol y el ciclismo se siguieron situando como los deportes más importantes para unirnos como colombianos. Yo diría que el fútbol y el ciclismo son los deportes que más unen a los colombianos. Porque son los de mejores resultados, porque son los que más se practican. Porque de una u otra manera también son los que más reciben apoyo de la empresa privada y de hecho del gobierno. Porque las otras disciplinas digamos que son muy temporales. Cuando hay grandes ligas, entonces hablamos de béisbol. Cuando hay mundial de patinaje, hablamos un poquito de ese deporte. O cuando algún deportista nuestro brilla internacionalmente, pues ahí durante un par de semanas hablamos de eso. Pero normalmente siempre estamos hablando y pendientes de los ciclistas y de los futbolistas y lo que hacen a nivel internacional. Colombia se posiciona internacionalmente al ofrecer en 1995 escenarios deportivos de alto nivel, como el Velódromo de Duitama en Boyacá. En él se llevó a cabo el Mundial de Ciclismo de Ruta, que puso a esta región del país cuna de ciclistas de montaña en el mapa de los clubes internacionales. Infortunadamente, en los años 90, Colombia sufrió una escalada de violencia que no se previó. El auge del paramilitarismo y el fortalecimiento de las guerrillas enlutaron al país. Esto hizo que Colombia perdiera la sede de la Copa América de 2001, un mes antes del certamen, debido a que las Farc secuestraron al vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Como lo liberaron una semana después y el gobierno apoyó a la Federación, el país recuperó la sede y hasta fue campeón del torneo. La Copa América fue un éxito absoluto, no solo porque se pudo hacer, sino porque se hizo en medio de una época muy brava, de una violencia extrema. Este es un país que siempre ha sido violento, pero Argentina no vino porque no quiso, Argentina no vino porque vio que las condiciones no estaban dadas. Dicho lo anterior, Colombia lo ganó en Francalit sin recibir un solo gol. Fue una fiesta que sirvió como bálsamo para todos los colombianos. Nos olvidamos un rato de la violencia y se demostró que este tipo de eventos a Colombia sí que le pueden funcionar. Con el andar del nuevo siglo, fuimos buscando cómo resolver nuestros conflictos. Además, con los esfuerzos de nuestros atletas, comenzamos a ver generaciones de jóvenes deportistas de alto rendimiento. Las condiciones que generaron la selección juvenil de Eduardo Lara están dadas por algo que no se ha reconocido nunca. Y es la selección sub-20 masculina de 1985 dirigida por Luis Alfonso Marroquín, que tuvo a René Higuita, que tuvo a James Rodríguez Papá, que tuvo a John Edison Castaño y a John Jairo Trelles. No muchos de ellos llegaron muy lejos, pero ellos fueron los primeros que trazaron un camino. Luis Alfonso Marroquín los convenció de jugar bien y de ganar y de salir a buscar y de no tener complejos. Y creo que ahí se marcó un antes y un después en el fútbol colombiano. Después recogieron frutos, trabajando muy bien los equipos de Eduardo Lara y de Reinaldo Rueda, que terminaron dando con la selección que conocimos en 2014 y 2018. Entre tanto, en el ciclismo volvimos a celebrar en la edición 100 del Tour de Francia 2013, gracias a un joven pedalista de Boyacá. De los impactos deportivos grandes en Colombia en los últimos años, el 2013, Nairo Quintana estuvo a punto de ganar el Tour de Francia. Transmitía yo aquí en Ciudad de Colombia con Luis Escobar un 20 de julio, justamente, el día de la independencia nacional. Nairo Quintana se ganó la etapa, ganó la camisa a los jóvenes, ganó la camisa a la montaña y estuvo a punto de ganarle el Tour de Francia a Chris Froome, que en ese momento era el supercorredor del mundo. Y en esa competencia, en los Alpes franceses, lograba cruzar la meta en el primer lugar, obviamente. Lograba destacarse y ganarle, además, en un puerto de primera categoría a un deportista como Christopher Froome, que fue quien terminó quedándose con el campeonato de la Grande Bucle en ese año. Entonces, recordar a Nairo Quintana, el himno nacional sonando en esa competencia, creo que es una de las pruebas más grandes que hemos tenido aquí en la casa en Ciudad de Colombia. En 2014 llegó el Mundial de Fútbol de Brasil y con esta competencia deportiva, los colombianos nos unimos para festejar cada triunfo de la selección, que esta vez llegó a cuartos de final. Lo que hizo Pekerman fue retomar desde lo mental un poco lo que ya había sembrado Maturana con el bolillo Gómez, que fue muy importante. Los jugadores, cuando usted les preguntaba, ¿pero qué pasó? Ustedes mismos antes quedaban eliminados de todo y no ganaban nada y ahora le ganan a todo el mundo. Y todos decían que Pekerman los puso a vivir como vivían en Europa donde ellos jugaban, pero sobre todo los convenció de que se puede ganar. Y ese trabajo mental tan importante en el deporte de hoy, que en lo técnico y en lo físico está tan equiparado, pues marcó una gran diferencia. Aparte, con un jugador de otro planeta que es James Rodríguez, que es otra categoría. Pero el gran desempeño de los deportistas colombianos no se remitía solo al fútbol. En paralelo, estábamos viviendo una verdadera bonanza de ciclistas campeones. Nairo volvió a destacarse en 2016, quedando tercero en el Tour de Francia y primero en la Vuelta a España. En los 2010 tuvimos a Nairo Quintana, Rigoberto Durán, Esteban Chávez, Miguel Ángel López, peleando no solamente carreras de tres semanas, sino también las de una semana, peleando incluso podios de clásicas, en las que nunca pensamos que podíamos estar. Tuvimos a Fernando Gaviria, un velocista, considerado uno de los mejores del mundo también. Entonces, va a ser difícil llegar a ese nivel, pero la condición natural del ciclista colombiano, sumado a esa necesidad de triunfar, de salir adelante, de sacar adelante a sus familias, yo creo que va a hacer que siempre de una u otra manera aparezca algún ciclista. En 2019, Coldeporte se convirtió en el Ministerio del Deporte y ese mismo año, Colombia celebró el ascenso del joven Egan Bernal, quien se coronó como el campeón del Tour de Francia. Pues yo creo que el triunfo de Egan Bernal para los viejos aficionados del ciclismo fue un sueño hecho de realidad. En los ochentas, bueno, en los setentas y ochentas, cuando comenzaron a competir nuestros ciclistas en Europa, realmente los aficionados al ciclismo no soñamos en que un día ganaríamos un Tour de Francia. Pensábamos en ganar la montaña, que de hecho se peleó, en ganar etapas, pero ganar la carrera, llegar vestidos de amarillos a París, era algo prácticamente imposible. De hecho, quienes antes que Egan se prepararon para eso, Santiago Botero, a quien el equipo Telecom y el equipo FONAC le armaron una escuadra para que lo lograra, pues no pudo hacerlo. Nairo Quintana estuvo cerca, pero tampoco llegó a lograrlo. En cambio, cuando lo hace Egan, pues digamos que todo el país sintió como propia un éxito que muchas veces nosotros ni siquiera imaginamos que podíamos llegar a lograr. Esos triunfos en el ciclismo obedecieron a años de profesionalización del deporte. Sin embargo, ese no fue el mismo escenario que vivieron las futbolistas de la selección femenina de Colombia de mayores. Y aún así, con el viento en contra y un escándalo tras otro por el poco apoyo que los dirigentes le daban a las seleccionadas, las futbolistas lograron llegar a cuartos de final en Australia, Nueva Zelanda 2023. El deporte femenino tiene muchas representaciones importantes antes del fútbol. La medalla olímpica de Jimena Restrepo en Barcelona 92, en los 400 metros planos, primera medalla en atletismo para Colombia. La medalla olímpica, la primera medalla de oro de María Isabel Urrutia, lo logrado por Mariana Pajón, por Katherine Ibargüen. Los títulos WTA conseguidos por Fabiola Zuluaga, que llegó a ser 16 del mundo en el tenis, que es bien complicado, han estado matizados por una historia que en los deportes individuales ha sido muy importante. Y el fútbol femenino, que ha venido teniendo un desarrollo bien interesante, hoy ya con todas las herramientas que puede brindar la federación a nivel de selecciones, con oportunidades de mejora en la liga, pero sobre todo con un grupo de jugadoras, líderes, activistas que se han ganado su lugar y que se lo han sabido ganar. Cuando hablamos del fútbol femenino, de los frutos que están dando en este momento en las diferentes categorías, sub-17, sub-20, mayores, vemos clasificaciones a los diferentes mundiales, incluso a Juegos Olímpicos, pero ahí nos centramos en una mujer, una pionera, Miriam Guerrero, una mujer que empezó en el fútbol sala y que integró además la primera selección Colombia femenina que existió, que fue en 1991, y es una mujer que en la actualidad sigue luchando por los derechos de las deportistas en cuanto a su contratación, en cuanto a poder lograr llegar a una liga femenina estable que les permita dedicarse 100% al deporte y no solamente tener que depender de otros trabajos para poder vivir. Al deporte le ha costado llegar a la meta, pero no ha dejado de estar en la vida de los colombianos. Se ha convertido en una alternativa de paz, unión, fraternidad, y claro, una alternativa profesional seria para los jóvenes. Las competencias deportivas son una oportunidad de catarsis para la gente y en suma, fomentan la unión nacional cuando estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Cuál es el momento más emblemático que recuerdas del deporte colombiano? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.